Bueno, entonces este documento es de todas las ferias internacionales y aquí están los países y aquí vamos a actualizar las ferias porque el documento es del 2011. Entonces, ¿qué les propongo? Les propongo que vamos a la web de cada una para mirar un poco qué está diciendo allí, qué objetos hay, un poco ahí ya podemos empezar a ver tendencias y luego charlamos un poco acerca de lo que vimos. ¿Qué opinas? Buenísimo. Bueno, está bien. Listo. Dale. Entonces, nos vamos con Bazar Berlín. Ah, bueno, este evento es del 8 al 12 de noviembre. Por favor, me avisan si están viendo la pantalla que va a reflejar ya la feria del Bazar Berlín. No sé si la puedo poner en español. No sé, claro, eso te iba a decir. ¿Quién va a traducir? Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, ahí podemos chismosiar un poquito. También podemos compartir pantalla. Ustedes también tienen la opción. Sí, tienen computador si quieren. Entonces, ¿por dónde empezamos? Amparito, bienvenida. ¿A dónde voy? La feria. ¿Vemos los expositores? Sí. ¿Tiene algún, como, qué se dice? ¿Como algo, alguna especialidad allá? Sí, todos estos eventos que están en estas páginas son eventos que tienen un componente de artesanía bien grande. Entonces, por ejemplo, aquí hay, estos son los mundos temáticos de este evento que es Bazar Berlín. Arte y estilo, viviendo de forma natural, que es FEIR. FEIR y social. Social y, bueno. Voy a buscar. Winter es, verano. ¿Invierno? Invierno. Invierno. Ah, miren, este es de Navidad. Viviendo en África. Y este debe ser como... FEIR es como fantasía, ¿no? FEIR es como fantasía, ok. Amparito, ¿te pudiste sumar? Ah, sí, Amparito, está por ahí. Entonces, bueno, vamos en orden a ver. No, no está, Amparo. Amparito, está que sube y va. ¿Dónde te metiste? Estoy en, en el primer componente. Pero esperen un momentico que aquí esto no me muestra. Yo quiero que me muestre. Ah, porque estamos en los expositores, ¿no? Sí. Carta y de estilo. Ah, miren, aquí le salen a uno de los, las tarjetas. Ah, qué chévere está esto. Algo así intentamos hacer nosotros. Sí, es verdad. Sí, algo así intentamos hacer. Que aparecían las tarjetas de cada uno. Por las fotos. Perdón. Esta navegación. Porque quiero ver como. No, 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 no. No, 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 no. Ahí en los mundos temáticos había una solapita que decía productos, algo así. No sé si es lo que vos querías ver. No la vi. A ver, ahí donde dice los mundos temáticos, donde estabas hace un ratito, había expositores y después había productos. Creo, sin mal no recuerdo. Ahí también hay como de distintos países. Bueno, esto está chévere porque nos da como un panorama general. Es como que llevan cosas de todo el mundo, porque como que el lema de la feria es algo como que estás de vacaciones, como si estuvieses de vacaciones. A ver, el natural, todo gira en torno al bienestar físico y mental. Aquí se ofrecen productos y servicios sostenibles y ecológicos. Que aseguran la salud. Ahí se cayó, se cayó como que amparito. La relajación y la desaceleración. Desde nutrición saludable, cosmética natural y textiles naturales hasta productos de ayurveda y bienestar. Bueno, miren, este tema de relajación y desaceleración lo vamos a empezar a ver en todos los eventos. O sea, todos los eventos llamando a la calma. Y una, como una reconexión con, con ser humanos. Con el hecho de ser humano. Y vemos que eso justamente es lo que son, pues son principios de la artesanía, ¿no? Mire, justo y social. El mundo temático, paid and social, presenta una amplia gama de productos de comercio justo y producción social de empresas y organizaciones internacionales, así como de talleres locales con un trasfondo social. La naturalidad de los materiales y el cuidado en el procesamiento juegan un papel tan importante como la sostenibilidad de la producción y las condiciones de trabajo justo. Eso, sí, es que, es que todo esto a mí me gusta mucho, ¿por qué? Porque aquí ya empezamos a ver esa, esa tendencia tan fuerte que hay, ya se vive en Europa, que tiene que ver con la artesanía y con los principios de la artesanía. ¿Ustedes qué opinan? Enfócate en lo especial. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que yo acabo de decir? ¿Están de acuerdo o seguimos chismoseando y luego hablamos de eso? Tú dices, tú dices que es una tendencia entonces, según lo que te escuché, que hacia la producción que sea lenta, ¿sí no? Sí, yo no sé si ustedes tienen en mente de pronto la exposición de Juan Carlos Santos Capa. ¿Se acuerdan de él? Él es un experto en tendencias, él es español. Y dice él que así como en otro momento ha sido tendencia, por ejemplo, es que no me acuerdo cuál fue el, lo que él me, él me hablaba de arte, que el arte había sido tendencia en el siglo XX. Entonces, que para este siglo era la artesanía. ¿Por qué? Porque hay un mundo, en este momento estamos en un mundo de consumo que se está agotando. O sea, el modelo económico que tenemos en este momento se está agotando. Y después de la pandemia, pues nos ha puesto a pensar a toda la humanidad sobre qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí en este planeta con relación al medio ambiente. Entonces viene la artesanía y trae consigo todos estos principios y todos estos valores que los vimos en algún momento. ¿Se acuerdan de esos ejercicios donde estábamos mirando cuáles eran los valores de la artesanía? No sé si lo recuerdan. Sí. Eso. Y Amparito, ¿se pudo subir? Ay no, Amparito, hasta que se subió Giovanni. Hola, Giovanni. Buenas noches. Hola, Giovanni. Buenas noches. Hola. Eso. Giovanni estaba cuando hicimos todos esos ejercicios y entonces al final nosotros teníamos como dos escenarios. Un escenario que era un escenario de esencia, que es el escenario que nos da la artesanía, que nos reconecta con la comunidad, con la solidaridad, con el amor, con dar gracia. Giovanni, si me quieres ayudar. Y el otro escenario que era el escenario que era un escenario como de, se me olvida, se me escapa la palabra. Lo contrario, lo contrario, esencia, como de, así como somos ahorita, que nos gusta como lo, como lo externo, como, bueno, ahorita miramos. Si alguien tiene por ahí el ejercicio. ¿Algo que se ha importado, quieres decir, del externo? No, la apariencia, un escenario de apariencia, el escenario de apariencia que nos da todo el mundo consumista en el que estamos inmersos ahorita, también en consecuencia de la economía que hemos manejado y todo este tema de la revolución industrial y un mundo que nos sugiere la artesanía, que es un mundo más de esencia, más de conectar con la calma. La calma es un súper importante como valor en la artesanía porque tiene que ver con ese respeto por el medio ambiente, por los procesos naturales, pues con lo hecho a mano, con los tiempos de las personas. Y cuando se habla de la calma, digamos, ¿es que los objetos que se están haciendo se tienen en cuenta eso como para que se usen o es que simplemente la artesanía puede llamar a la calma? Pues yo creo que tiene como varias aristas y me gustaría ampliar eso con ustedes justamente porque para mí, por ejemplo, creo que aplica todo lo que tú has dicho y cuando yo hablo de calma en la artesanía, yo lo estoy pensando con relación al respeto que hay con el medio ambiente para que este proporcione la materia prima con la que se hace la artesanía. Nosotros no podemos entrar a, digamos, a agitar de alguna manera o a producir materia prima en grandes cantidades porque la materia prima toda es natural y tiene un proceso. Eso sería como una arista. ¿A quién se le ocurre otra? Sí, pues eso me hace pensar en el material que yo trabajo, como para dar un ejemplo de lo que dices. Es que se está presentando en este momento que están talando bosques para sembrar fique, como para poder sacar la cantidad de fibra que está pidiendo el mercado y digamos que hacen todo lo que están haciendo con máquinas, procesándolo y claro, entonces necesitan mucha más fibra, que no sería lo mismo si seguimos haciendo las cosas de una forma más lenta, con respeto pues. Sí, fíjate que ahí tocaste un tema y es el tema del consumo, ese afán por consumir y el otro es las economías de escala, ¿no? Entonces esas que tienen que ver con la revolución industrial y entonces donde empieza todo a masificarse y entonces pues somos capaces de tumbar el bosque para que podamos tener la demanda cubierta. Eso me parece un poco, no sé, me da escalofrino. Sí, y la pregunta que hacías es buscando otras aristas, ¿no? Como otros aspectos. Sí, y la artesanía en sí, la artesanía en sí, la artesanía no se puede apurar, también tiene un proceso, ¿no? Porque no es que entra una máquina y sale, tiene un proceso de preparación, de secado, de pintado, de, bueno, de lo que sea la artesanía. De acuerdo, de acuerdo. De tejido, ¿eh? Sí, está inmersa también la comunidad y todo ese tiempo que hace que una artesanía tenga tanto valor y es esa tradición, ¿no? El tema de transmitir oralmente todo el saber también. ¿Quieren ver uno de estos videos? Dale. Pero déjame chequear a ver si tienen. Pareciera que no, que no me carga. Tienes 50 segundos. Sí, sí, sí. No, no quiere cargar. No carga. En todo caso, pues aquí hay elementos que me parecen no solamente vitales para que un evento sea, pues que uno se quiera quedar, ¿no? Que son esos componentes culturales, sino también que esto también se vuelve artesanía. O sea, todo, todo el tema de lotería en sí también es artesanía. Bueno, ya chismoseamos, ¿estábamos a otra? Dale. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? No, lo único que hay, yo no he logrado ver si había algo latino o yo no me daba cuenta. Como que muchas cosas de África veía. Sí hay, aquí en este archivo, después les aconsejo que le echen otra mirada a ustedes y que puedan navegar con más calmita, que es como una, como muy a la carrerita para que podamos ver abuelo de pájaro, que es lo que está pasando a nivel de objeto y de experiencia. Uy, está, está, no sé si la puedo poner en español. A ver. No. ¿Está en inglés o está en alemán? Bueno, vamos a chismosear. ¿Ustedes se están escuchando? ¿O solo se ve? No. No, no se escucha. Ok, ya. ¿Ahora sí? Sí, ese correo. Ok. 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 Gracias. Sí, se ve como con mucha producción. Es como una feria de diseño esta, ¿no? Sí. Igual se ve hermosa. Se ve muy linda. Ahí hay algo como más artesanal. Sí, esto está todo hecho. Bueno, esto es Anil. Sí. Gracias. 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 idée de textiles ¿Quién ha hecho el relevamiento este, Liz? Dime ¿Quién ha hecho el relevamiento de las ferias estas internacionales? Ah, me has dicho Ah, que era del 2011 creo que has dicho Ah, mira Si esos archivos son míos O sea, ya está bien no, estoy por hablar una pavada porque esto está actualizado lo que estamos viendo en Google Ah, sí esta primera página de Alemania está actualizada está bien no es que traían estos conceptos desde esa época o a lo mejor sí pero bueno Yo las conocía de antes y me parece que ha cambiado o sea, ha cambiado como el discurso porque se está volteando hacia el tema de sustentabilidad hacia volver un poco como objetos únicos a estos valores que tiene la artesanía como la calma como reconectar con el ser humano y uno si te pone a ver va a haber esa constante en el discurso Veamos esto Decía en alguna parte alcancé a leer proyectos contract decía algo así de equipamiento proyectos contract donde hablaba también Sí, yo también lo he leído Ya, ya voy vuelvo miren aquí está Es que estaba hablando Sí O sea de los objetivos de sustentabilidad de la ONU Voy para atrás para encontrar eso que tú estás diciendo Por aquí Eso por ahí La sostenibilidad la digitalización el equipamiento de proyectos contract El descanso y las actuales tendencias de diseño Entonces los proyectos contract ¿Qué son? Voy a buscar qué es Voy a buscar qué es Porque la verdad que no sé a qué se referirá Suena a blockchain ¿No? Bueno Sí esto es especializado El ABC de los proyectos contract ¿Dónde quieren que le haga clic? No Dice que es gestión de proyectos equipamiento de proyectos contract Yo te encontré esto acá Dice proyectos contract es una cadena de productos y servicios que tienen como objetivo primordial ofrecer una respuesta global y especializada en arquitectura interiorismo ramo hotelero y otros espacios de uso colectivo Mira qué interesante Pues sí miren la Feria Internacional de Textiles para Hogar Decoración y Contract presenta la mayor gama mundial de productos para interiorismo y abre la temporada de las tendencias más actuales Sí sí tiene mucho sentido lo que nos has dicho Claro Vamos a otra o quieren que abra aquí un poco y podemos ver algunos de los productos A mí me gustaría ver qué cosas ofrecen si es que se puede Sí dónde será que lo podemos ver a ver ayuda porque no sé y esta imagen espérame un momento quiero ver esta imagen que está aquí y yo no no tengo la a ver Ah ya gracias Vemos expositores a ver si de repente ahí sale algo muy muy no sé dónde de productos no sé si hay visitantes prensa Plano interactivo del recinto ferial vamos a ver qué nos trae no creo que haya productos allí qué grande pareciera que no que no hay productos si no sé y no es no es solo de artesanía no no porque ahí habían temas industriales sectores industriales bienes de consumo tecnología de edificaciones prevención seguridad de fuego tecnologías ambientales o sea también hay mucha tecnología textiles y tecnologías textiles mostramos las tendencias y los temas que impulsan a la industria textil de la confección con más de 50 lugares en más de 50 lugares del mundo con más de 22.500 compañías expositores y 530.000 visitantes profesionales generamos impulsos para la cadena íntegra de valor textil pero no 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 tienen casi fotos no hay fotos de productos bueno sigo sigo chismoseando esta voy a a otra y a otra y a otra aparito estás por ahí o no no se la ve vamos a entonces a esta todas son alemanas no esta fue cancelada decoración navideña bienes de consumo diseño interiores diseño accesorios mobiliario y hogar pero si se hizo se celebró en del catorce al dieciséis de enero de este año y la próxima se hace en dos mil veinticuatro en el veinte veinticuatro se que se exhibe en se dan citas a expositores nacionales e internacionales en decoración navideña bienes de consumo diseño interiores diseño accesorios mobiliario hogar y otras ferias de hogar nos quedan dos minutos nos vamos a volver a subir bueno list ok yo no puedo seguir ok entonces ahorita que se acabe no con gusto faltan dos minuticos todavía cuando se acabe este entonces les mando el link de otro porque se como lo estamos mientras se convierte ahí ya dio la vuelta no sí pero no muestran casi la feria pero no no te muestran los productos no no bueno que en realidad también como que si no te muestran el producto no apuntan al producto apuntan a otra cosa sí no sí es verdad pues es que mira aquí lo que dice es que el tipo de producto es decoración navideña viene de consumo diseño de interiores diseño de accesorios mobiliario y hogar bueno ya nos vemos en el próximo link porque ya en cualquier momento se cierra bueno gracias que estén bien chao nos vemos ahora ok